¡Takitos! 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 ¡Lo estoy grabando! ¡Tachan! ¡Hola! ¡Hola! Soy Ernesto y estoy grabando este video. Estos son mis compañeros, se llaman Hop y así ya saben. Estamos felices porque estamos aquí. Esta es la maestra. Mejor no era directora. ¡Mira! ¡Estoy grabando! ¡Eso es una felicidad! ¡Venga! Aquí puede estar en todo uno lo que quiera. Bicicletas. A ver, están comiendo. No quiero ver nada de gasura, por favor. No quiero ver nada de que se les cayó la comida, eh. Ok, voy a grabar. Voy a grabar. Como quieras y como quieras. Si quieres traer una mochila y todas las iguales, no te preocupes, te la déjame. Por eso se llama colegio de la igualdad. Aquí es la que decimos colegio. ¿Qué es lo que se llama colegio de la igualdad? ¿Y el qué? ¿Tú la faltas? Eh, yo voy a ir. ¿No? ¡Armes!